que en la calle mi gente aquí quinceiro tv con nueva presa aquí al lado mío y esto hablando gaming que en el día de hoy en papillo venimos con más rumores del nintendo switch 2 el super nintendo switch como sea que tú le quieres llamarlo y es porque recientemente se ha reportado que supuestamente final fantasy 7 remake está en desarrollo para el nintendo switch 2 y se ve y cose corre exactamente como la versión de playstation 5 en un kit de desarrollo les dijeron que el proceso de portabilidad no tomó tiempo y como resultado podría terminar siendo un título de lanzamiento para la próxima consola de nintendo que todavía no ha sido anunciada también recientemente nintendo hizo un cambio con la caja de sus amigos donde indica que usa los amigos con software compatible les recuerdo que antes las cajas de los amigos solamente te salía en el wii y el 3ds después con el switch le añadieron el nintendo switch por el lado y lo cambiaron una caja que básicamente es una genérica que básicamente future proof porque ahora claro los amigos van a seguir de aquí por mucho tiempo y por lo que estamos tenemos visto van a funcionar con el nintendo switch 2 de igual manera durante games con se había rumorado que varias personas de la prensa le habían mostrado la consola nintendo y esto coincide con el rumor de que ya hay compañías third party que ya están trabajando en ello la semana que viene también estaremos viendo un nintendo direct según necro felipe lima de universo nintendo que esta persona tiene un track record bastante confiable pero el pasado hemos visto nintendo direct darse antes del tokyo game show cual viene ahora pronto a finales de septiembre creo que es manuel ahora mismo no me recuerdo y te soy sincero pero como te digo manuel tú sabes ya tenemos aquí como 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 que tenemos aquí ya se están despertando los rumores wild aquí con el nintendo switch 2 el super nintendo switch que tú piensas de esta posibilidad de que veremos por fin que final fantasy 7 salga en otra consola que no sea el playstation 4 realmente me dice mucho del del poder del de la próxima consola de nintendo anteriormente hemos discutido rumores de que ésta podría estar al mismo nivel de un playstation 4 y al decirle que final fantasy 7 remake estará corriendo de forma nativa en la próxima consola promete mucho porque una de mis quejas que yo he dado es que la consola de nintendo merece más poder porque mira que que ha pasado mucho tiempo y no hemos visto una versión mejorada yo entiendo que este salto de consola me recuerda a otra consola de nintendo te recuerdas el 3ds que cuando brincamos de 10 a 3ds hubo una mejora bastante significativa en lo que los los content creators y los desarrollados desarrolladores de vídeo podrían hacer con la consola no estoy hablando del 3d sino de la posibilidad que ellos podían hacer a ver en ese power exacto así que entiendo de que estar esto es lo que estará pasando un sucesor este movimiento lateral más poder vamos a mantener el nombre del switch porque es bastante reconocible pero dejando claro de que las personas de dándole saber a las personas de que esto es una nueva consola esto una versión mejorada hoy es manuel que el que bueno que dijiste de 10 a 3d es porque una cosa que también es similar a eso es que supuesta alegadamente vamos a ver saber que pasa el comparador pero que también el cartucho va a cambiar de tamaño y o de form factor y que el solo pasa el diferente que es compatible con el del switch tradicional pero va a ser una forma diferente para distinguirlo de los juegos de su son como dentro van a ser la hora lo lo bueno me recuerdo que los de 3d eso sabe que los de 10 eran como que este cuadradito el de 3d es era lo mismo único que tenía como que un notch para la izquierda que solamente que cabía perfectamente en el 3d es básicamente esas cosas nada fuera del otro mundo porque esto es como que bastante chiquito con un buen tamaño pero este la tecnología avanzado suficiente yo he tenido yo tengo tarjetas este es de que tiene más memoria que que esto y pueden dar una mejor experiencia sin duda como que el hecho que yo he tenido como te dio sabe imagínate que tiene ese ese cartucho que más un rectángulo pues que se yo imagínate que en uno de los lados por arriba pues le pusieron que se yo que se vea como si fuese una t o algo así por tirarte un ejemplo una t como tú dices una t si como una t sabe imagínate que fuese fuese en forma de que este rectángulo pero entonces arriba tienes como que una línea bien pequeñita y se ve como si fuese una t ok yo pensaba como que una sd card de forma t yo guate que esto está hablando no 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 mensaje que físicamente se ve como si fuese una la letra t o sea tirándome como un ejemplo o sea eso no es eso no es como va a estar muchachos estoy tirando un una manera como pudiera ser porque no tengo aquí un juego de nintendo 10 al momento accesible para poder enseñarte lo que te quiero decir pero pero volviendo a lo que a los amigos te sorprende el cambio de del fraseo de 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 ellos no tanto porque tú sabes like y considero que es mejor lo que están haciendo aunque me gustaba que se veía la consola y donde lo ponían para poder orientar a la gente como es que se utiliza eso considero que es mejor ese phrasing que están usando porque cuando originalmente se pensó en los amigos se pensaba que esto iba a ser algo que iba a funcionar con todos los juegos y eso no ha sido el caso hasta incluyendo con alguno de los juegos first party de nintendo donde no utilizan los amigos para nada y es como que no hemos visto como que un mayor impulso de cómo eso ha cambiado el juego que sabe porque por ejemplo el último el uso más reciente que vivimos creo que fue con el título de kingdom en donde tú puedes poner los amigos de celda y eso te da como un bonus de un de un chef con unos goodies que tú coges pero that's pretty much is lo que te da y no no son como que cosa un poquito más diferente como lo que vimos con en smash que tú podías entrenar el personaje y es como que se convertía como si fuese el pana tuyo jugando contigo hasta cierto nivel no no es algo así y considero que llamarlo así que ah pues compatible con software compatible pues es la manera correcta de hacerle más también que eso lo permita a ellos a que no tienen el phrasing de que amen wii u 3ds y switch es como que ya están fuera o sea están fuera entonces así lo mantiene uniforme para el futuro y que la gente no se confunda de que para qué esto sí este una una de las cosas que pasó recientemente fue el super nintendo el nintendo live y muchas personas teníamos mucha expectativa cual es yo no si este muchas personas pensaban de que íbamos a tener el nintendo la presentación del super digo la presentación de la próxima consola de videojuegos y ya que no pasó tú crees que lo vayan a anunciar en el nintendo direct antes del toque game show a este punto no sé qué esperar porque el otro rumor que había escuchado recientemente es que supuestamente puede ser que lo anuncien en los game awards cual hey no sería la primera vez que nos enseñan una consola nueva en los game awards porque lo vimos con el expo serie x pero al mismo tiempo siento como si nintendo tal vez no necesita tener que enseñar eso en los game awards cuando ellos mismos pueden hacer su propio evento es más cuando enseñaron el nintendo switch ellos lo hicieron en un evento privado en japón completamente en japonés este bueno había 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 dos porque me recuerdo que yo y ambos lo cubrimos en aquel entonces en el facebook de using game este antiguo y me recuerdo que es algo que ellos prefieren hacer solos saben la última consola la última vez que yo enseñaron una consola al público fue con el wii u y el nintendo 3ds que para mí tú sabes like ahí me gusta cuando presentaban esas consolas en las conferencias de 3 porque como que le añadía a al hype o de la consola a cierto nivel y me recuerdo que para el 3ds todo el mundo quería usar el 3ds para el de wii u pues fueron otros 20 pesos este y pues para el switch pues tal vez lo entiendo como no estaban en la mejor posición este de aceptación del público gaming en aquel entonces pues tal vez pues hacía sentido que lo hubiesen anunciado allí en japón pero para esta nueva consola hablando de claro manuel no sé que ellos van a hacer para anunciar esta consola ella puede ser que nos tienen un nintendo directo a la nada como puede ser que digan a este evento para que vean el futuro de nintendo de verdad que no sé qué esperar con esta gente sabe nintendo yo no sé cómo ellos han logrado ser la única compañía en esta industria del gaming que han logrado a este mantener a todo el mundo dudando de que podemos esperar de ello en cualquier momento sí porque yo creo que eso es parte de lo que hacen nintendo genial porque son impredecibles porque te recuerdas la voz sí que yo soy yo soy una de como las tres personas que por lo menos como que le interesaba por lo menos probarlo si no yo decía pero para qué esto con que uno puede montar la el cartón y luego lo montaba aparte con unos cartón gastar a eso era más que es que también tienes también tienes que pensar que antes de nintendo ser no es para defender el dao porque como en la y cardboard con los videojuegos como que no pero a lo mejor eso era a lo mejor era mi amor todo el mismo pensando en los orígenes de nintendo como compañía de juguete y viendo cómo pudieran encontrar un gimmick así claramente no funcionó para nada pero tú sabes en nintendo le gustan hacer unas cosas que uno nunca hubiera pensado a veces las pegan a veces no pero yo creo que esa es parte del champ de esa compañía específica realmente hay algo que realmente tiene bastante charm aparte de nintendo mario así mismo es y lo es nuestro episodio del día de hoy i see hot where pop culture meets you te invitamos a i see hot where popular culture meets you cuando se habla de funko pops no existe un lugar con la variedad tan grande que la que tiene i see hot con ellos encontrarás montones de productos como figuras de acción estatuas cartas películas juegos y mucho más con las temáticas de mayor demanda como marvel star wars disney y dc demon slayer spider-man the mandalorian lebron james the batman y mucho más pasen por su tienda ubicada en coupé y profesional mall donde está la bolera de coupé de lunes a domingo y síguelos en instagram tic tac facebook twitter y youtube i see hot and i'll see you later bueno gracias a ese hijo por ser por ser el oficial de este vídeo date la vuelta en el coupé profesional mall en donde la gente súper bella te van a ayudar este uno ya que estamos hablando de de del super nintendo switch como le hemos llamado fecha de lanzamiento de esta manera supuesta y alegadamente 20-24 es posible ya que estamos escuchando rumblings y estamos escuchando de que de que va a ser reto compatible final fantasy 7 remake estará lanzando de forma genial esta consola yo creo sabe que nintendo no va a ser un nintendo switch pues sabe que ellos lo lanzaron en marzo que no había nada esta gente van a volver al time slot correcto y yo creo que lo van a lanzar en noviembre en el caso que no lo lanzaran en noviembre siempre está septiembre octubre pero me hace sentido que sea no que sea noviembre y sabe y aunque me vengan con la excusa de que no para las navidades cuando tú lanzas una consola a ellos no les importa la navidad porque tú vas a querer comprar la consola como quieras no tú me perdonas marzo ni este esto están lanzando consolas de videojuegos en noviembre es medio tedioso porque no preparas a la audiencia no tienes muchas ofertas en donde podría estar lanzando el producto tú puedes tener dos periodos altos en ventas puedes tener uno en marzo y puedes tener otro en en noviembre o sea tienes dos trimestres altos en ventas así que tiene enero febrero marzo que un trimestre y tiene el último trimestre del año pero tienes que pensar manuel que el año fiscal de esta gente termina en abril sí pero ya están en diferente en otra bolsa me imagino no no sabe ni interno específico el el año fiscal de ellos termina en en marzo 31 y el noviembre empieza en abril para ello le hace perfecto sentido lanzarlo en noviembre más también coger la gente que están por el principio de año porque eso le va a funcionar para ellos bueno siempre le ha funcionado por eso que tienen el dinero suficiente para poder estar haciendo lo que les dé la gana literalmente porque sabe que ese es el rumor sabe que nintendo tiene supuestamente nintendo tiene tanto dinero que yo que si ellos que si ellos le fue le fueran las cosas malas por 100 años todavía estuvieran bien eso siempre ha sido un rumor por los pasados 10 años que me recuerdo haberle escuchado al momento de grabación este hemos visto hemos visto nintendo lanzar no uno sino tres bundles especiales en donde en segundo hablando del bundle especial manuel este año celebramos el noveno año del bundle de mario kart 8 deluxe bro papi yo sabe una tradición de cada año pero yo creo que lo más interesante fue que por fin enseñaron el nuevo bundle del nintendo switch light con animal crossing que tiraron el nintendo switch light que es como que color rosita medio peach con la temática de animal crossing y también salió uno que como con azul medio light si tú crees que que ya es hora de que terminen cerrando o termine de descontinuar el nintendo switch light porque no en serio en serio sabes por qué porque es la entrada más económicamente viable para que una persona pueda entrar a jugar videojuegos doscientos dólares para tu poder jugar todos los juegos que lanzan en el nintendo switch si no lo puedes conectar del televisor pero puedes jugar todos esos juegos portátilmente y hablando te claro sabes yo lo que veo es que cuando lanza la nueva consola tal vez veamos algo que no hemos visto mucho con las consolas es que por fin le den el más que merecido price con a las consolas porque tú sabes para mí yo veo el switch como la consola que si hay una consola que tiene potencial de poder ganarle el nintendo 10 y el playstation 2 el nintendo switch y si ellos hacen este tomar las medidas necesarias para poder llegar a ese nivel si es que ellos desean llegar a ese nivel porque tú sabes nintendo piensa diferente las cosas y estaban así de pasarle aplicación no con el 10 y dijeron ah no vamos a terminar el 10 ahora este yo considero que el nintendo switch light eso es una cosa que tú puedes poner a 100 dólares y imagínate que con 100 dólares la cantidad de gente que va a estar comprando eso que tal vez no han tenido consolas porque a lo mejor han sido bebés no han tenido todavía ningún tipo de consola y sí pero tú me perdona si está el 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 playstation portal que mejor entrada para el gaming que con el playstation portal lanza en noviembre para tu poder usar el playstation portal es un es un tiene que invertir sobre 700 dólares pero ya la el playstation 5 es la consola número uno en cuestión de ventas durante el 20 23 ya todo el mundo para el 5 para el mí por favor me estás dando cringe pero este número uno tú sabes que no hay break con eso sabe eso va a ser un very niche product para la gente que tenga playstation 5 estoy seguro que como mucho 10 por ciento de la gente lo compraría yo creo que ni eso sabe me recuerda mucho el playstation tv que nadie lo compró es más gente que ni sabe que existe el playstation tv pero volviendo al nintendo switch light side por el nintendo switch light a 100 dólares ponen el nintendo switch original en 200 y tal vez el nintendo switch oler en 250 a la anuncia eso y anuncia el lanzamiento del regreso de los nintendo select que es el equivalente de los greatest hits de nintendo que todos los juegos clásicos más reconocidos del nintendo switch bajen a 20 dólares permanentemente pero del esta gente van a estar printeando dinero porque vamos a ver claro ya los gastos que se que que ellos que ellos tuvieron que hacer para poder desarrollar algunos de estos juegos ya fueron ya están en profe desde hace años pero tú pones estas cosas a esos precios y esa esa gente va a estar vendiendo esa consola por los próximos cuatro o cinco años fácilmente sabes hello no fue hasta los otros días que por fin terminaron con el 310 y eso fue como para el 2020 creo que fue entonces 310 llevaba un tiempo largo ya pero hay una pregunta bastante grande mario quienes son unas personas especiales que realmente están entusiasmados de la de los próximos de nintendo pues menos que están entusiasmados con nintendo switch 2 el super nintendo switch como quieras llamarlo son nuestro vip límite de edición del mes de septiembre quienes tenemos a jonel álvarez jose esquilín jose rosado max berrillo cruz y noel santiago los duros de los duros del patrón de using gamer en patrón punto com slash yo soy un gamer muchacho eso ha sido todo el día de hoy que ustedes piensan de estos rumores del nintendo switch 2 piensan que es posible que veamos final fantasy 7 déjalo saber ahí abajo y los dejamos jugando